Junta Central Electoral que manifestó que la suspensión que se dio de la selección, esa suspensión, fue a causa de autosuficiencia, también la arrogancia, la tecnología y que la decisión estuvo muy ajena a la de los miembros de la Junta, o sea que los miembros de la Junta no fueron consultados durante su entrevista porque ella aspira a seguir en esa institución y ayer fue el turno de ella en la entrevista para reelegirse, la Junta Central Electoral explicó que esa decisión fue solicitada por los líderes de los partidos políticos y que se tuvo que votar tres veces para proceder con esa suspensión, asimismo dijo que los miembros del pleno fueron los últimos en enterarse sobre lo que estaba ocurriendo el sábado anterior y que fueron juzgados en un juicio político durante nueve horas. Vamos a escuchar a Carmen Inver Brugal. La suspensión fue solicitada, fue solicitada por los líderes políticos, fue solicitada por los delegados y se votó tres veces y no fue unánime y fue un pleno extraño y ampliado porque ahí estaban prestantes ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas, incluso ustedes entrevistaron a uno aquí, que nos dijo que iban a quemar la Junta si no aprobábamos lo que ellos estaban solicitando. ¡Wow! Acusaciones bastante fuertes y ella asegura que fue la arrogancia que ocasionó la suspensión de las elecciones municipales. Bueno, ella habló un poco de metáfora, ¿no? No lo dijo de forma directa, pero cuando dice arrogancia, me imagino que se está refiriendo al presidente de la Junta Central Electoral porque dice que ellos se enteraron después, que no fueron consultados, es decir, que los secundizaron, más o menos lo que quiere decir. Y que también estuvieron de acuerdo los líderes políticos y que hubo una especie de pleno ampliado porque había miembros de la sociedad civil y que uno de ellos dijo incluso que él podía hasta quemar la Junta si procedían con las elecciones. Yo creo que ella debería decirlo de forma más clara. Por sus nombres. Más directa que ella lo es. Por su nombre, porque le haría un buen servicio al país. Esa situación puso al borde de un conflicto tremendo a nuestro país. Estuvimos al borde hasta de una conflagración porque lo acontecido fue una barbaridad, pero ella por lo menos ha destapado un capítulo que muchos sospechábamos. Y es que las cosas no ocurrieron del todo, como se dijo o como se vio, o que ahí hay otros asuntos. Lo cierto es que este destape de Carmen deberá de ser respondido porque hizo alusiones indirectas a sociedad civil y a otros miembros de la Junta Central Electoral cuando habló de arrogancia. Bueno, Rosa, ¿quién es el arrogante o quiénes son los arrogantes que propiciaron esto? Creo que debió de ser más explícita en ese sentido. De todas maneras, lo cierto es que ese proceso fue traumático, costó muchísimo dinero que nos sacan de la costilla a los dominicanos. Pero además no lo exime de culpa a todos los miembros de la Junta, si no se enteraron, entonces fueron negligentes, no estaban inmersos en sus labores. Bueno, porque nosotros sabíamos algo. A cada uno de los detalles, Ricardo, y lo que se armó el sábado anterior, yo me imagino que nada más con el movimiento que pudo haberse dado en la Junta Central Electoral, levantaba sospecha de que algo extraño estaba pasando. Además, los partidos políticos fueron informados. Entonces, ¿dónde estaban ellos el sábado en la noche? No estaban allá en la Junta Central Electoral, que no se dieron cuenta. Y además se supone que las decisiones competen a todos los miembros, al pleno, y que son informados de todo. Deberían ser más proactivos, pienso yo, no sé. No sé, está incompleta la información, pero ha dejado caer una pedrada. Lo que ella ha dicho no es juego. Y cuando habla de arrogancia y de fe en la tecnología, es porque ella parece que se oponía al modelo. Así es. Bueno, vámonos a una pausa. Se nos va a quedar el tema de las declaraciones del canciller ante el Consejo de Seguridad de Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que dejarlo ahí porque tenemos nuestro entrevistado ya esperando hace varios minutos, pero ya mañana continuaremos entonces con este tema. Vámonos a una pausa. Ya regresamos con el ministro de Trabajo. En breve, si quieren prender un negocio a través de las redes sociales.